hola hola cómo están yo soy gaby aquí les tengo sus cartitas del día vamos a ver qué les quieren decir el día de hoy vamos a aprender un poquito de palo santo para limpiar el área pero estoy haciendo desde mi casita vamos a ver quiero hacerlos todos los días desde mi casa otra vez a ver si me da el tiempo quiero invertir mi tiempo en el trabajo para para leer como lo hacía antes porque llevo a la casa me ocupo ya no me da tiempo ok pero vamos a comenzar con sus cartitas del día que vamos con aries vamos a cuál es tu carta principal del día ok tenemos al rey de bastos ok aquí dice que el autoestima es el primer requisito para tomar grandes riesgos ok a la energía del rey de bastos es una persona es una energía de jefe de empoderación ok hoy mantente firme tus pies bien centrados en en la tierra y no te pongas sumiso sumisa ante nada o sea defiende lo que tú pienses que es correcto ok y tienes que andar así como bien empoderado bien empoderada con todos los ánimos es una energía de mucha atracción muchas miradas van a estar encima de ti así es que hoy es día de que andes en empoderamiento ok vamos a ver eso aquí tenemos el siete de copas tenemos el caballero de copas ok muchas copas y tenemos wow nueve de copas ok has estado deseando algo ok creo que has estado muy ocupada muy ocupado en estos tiempos muchas opciones algo que tú has deseado muy 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 lentamente como que está viniendo hacia ti ok pero ahí viene más hablando de un sueño que se te va a hacer realidad un sueño que se te va a materializar ok una situación que si estás buscando la resolución de algo eso se te va a cumplir si estabas queriendo manifestar una cosa específica se te va a cumplir ha venido un poquito lenta quizás porque hemos estado con las energías un poquito bajas no nos hemos empoderado completamente o hemos tenido mucha indecisión ok nuestros pensamientos no se alinean con nuestros deseos entonces si quieres que las cosas sean más rápidas una tienes que ser más positiva positivo con la situación o las cosas que deseas otra tienes que elevar tu vibración a la alegría la felicidad la paz interior todo eso te eleva las vibraciones mientras más feliz seas contigo más rápido atraes las cosas más rápido las manifiestas ok eso trabaja en tus pensamientos me están hablando aquí que has tenido muchas distracciones ok es tiempo de hacer esas distracciones al lado y enfocarte en lo que realmente es importante que es este sueño que quieres o deseas materializar en tu vida lo que te dije hace rato indecisión hay que ser más decisivo ok que queremos como lo queremos aquí estamos haciendo que clase de acción estamos haciendo para llegar hacia eso esté aquí lo que te están diciendo es que brilles tu luz ok empoderate no tengas pena no te escondas si tu éxito le incomoda a alguien eso a ti no te debe de impedir hacer nada ni avanzar si alguien se siente menos o alguien alguien se siente mal porque ellos no están avanzando ese no es tu problema que no tengas miedo a elevarte por encima de toda la gente que está a tu alrededor ok si tú cumples un sueño si tú cumples una meta si tú empiezas a lograr y manifestar cosas maravillosas en tu vida es por ti mismo o por ti misma ok a veces las personas se sienten mal y lo escuchado más de 2345 10 veces es que se van en es que se enojan o se molestan si yo hago esto más o tengo eso no importa ok tú preocúpate por ti por por tus éxitos por tus victorias porque eso van a beneficiarse a ti si tienes hijos a tus hijos ok de ahí para allá yo pienso que sólo te debe de importar salir adelante vamos a ver qué consejo te dan las diosas ok tabla el sobreviviente dice las cosas a veces no funcionan como las planeamos al menos al corto plazo recuerda todo lo que ya has pasado todo lo que has sobrepasado ok y qué tan fuerte ha sido ok tú has pasado por mucho eres un sobrevivido una sobrevividora ok has pasado por demasiado ya has batallado ya has sufrido ok que nada ni nadie te detenga de cumplir tus sueños ok no tengas trabajo en tu autoestima no tengas miedo de ser un líder no tengas miedo de poner tus pies firmes aprende a decir que no pon barreras sanas ok eso es lo más sano para ti de ahí para allá honestamente la opinión de las personas lo que quieran para ti no importa puedes escuchar consejos pero tú haz lo que tu corazón te diga que es mejor para ti porque tu futuro tu universo sólo lo creas tú y eso depende el resultado de eso depende de ti ok eso eso es lo que para ti mi querido arias gracias 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 y nos vemos para el próximo vídeo ok vámonos ahora con tauro vamos a ver qué para ustedes cuál es su cartita con la energía del día es el 6 de pentáculos ok dice la verdadera riqueza de un hombre es lo bueno que hace en este mundo ok el 6 de pentáculos en esta en este mazo lo que está hablando es que hay que dar hay que compartir de lo que ya tenemos ok hay que ser agradecidos por lo que tenemos y más de eso nos va a llegar pero hay que ser generoso con los demás ok cuando nosotros estamos enfocados en hacer riqueza o deseamos las cosas el dinero siempre hay que atraerlo hacia nosotros pero si lo guardamos lo acumulamos eso se convierte en una en un bloqueo ok avaricia eso lo estás nada más acumulando 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 comprando con y no estás compartiendo nada de eso para afuera no está fluyendo no lo estás dejando fluir como tiene que fluir ok tienes que ser una persona generosa y el universo te multiplica te triplica es más te lo da 70 veces más eso que tú compartes con los demás ok el dinero no hace al hombre porque lo que hace al hombre es que hace con ese dinero que prácticamente es lo que te dicen aquí vamos a ver que hay aquí tenemos el 8 de copas tenemos al as de copas y tenemos la torre vamos a ver tus oráculos aquí me están hablando de un fin hay una situación que ya llegó a su fin ok algo que prácticamente ya no se puede solucionar ya no hay arreglo ahí ok veo una situación donde hay mucho amor puede ser una situación de amistad familiar o puede ser una situación de pareja expareja ok pero aquí me están hablando de que algo se terminó algo algo se tuvo que derrumbar porque la base no era firme no a no se construyó una base estable ok no se construyó algo basado en en amor o probablemente hubo mucho caos en esa situación y honestamente ya no había no hay estructura vamos a ponerlo así emociones hay amor hay pero no hay estructura no hay una base firme no hay solidez o sea no hay aquí no había nada concreto entonces eso se tuvo obviamente que terminar ok aquí lo que te están diciendo es que hagas un plan de vida ok que es lo que tú quieres que es lo que deseas que te hace feliz en ese momento lo que te dicen es que te enfoques en algo creativo que te enfoques en algo que a ti te guste hacer si te gusta dibujar te gusta cantar esto es mi creatividad cuál es tu creatividad ok busca algo que a ti te llene y te están diciendo que es tiempo de que te conectes ok con tu propósito mayor cuál es tu propósito de vida y qué es lo que puedes hacer con ese propósito para ayudar al resto de nosotros los humanos ok todos tenemos algo que hacer en este mundo o sea todos estamos aquí por algo todos tenemos una misión de vida aquí me están me llegó un mensaje de enseñanza probablemente no sé si ahorita o en el futuro seas algún tipo de maestro espiritual o te vayas a convertir en alguien que que da consejos que enseña algo o simplemente por tantas situaciones que has pasado y has sobrevivido puede ser que tu historia de vida la puedas compartir y puede ayudar a los demás seres humanos ok te están diciendo que es tiempo de reconstruir tu vida ok hasta el día de hoy tú tenías quizás una vida planeada como tenía que ser y algo se derrumbó que desestabilizó todo eso ok es muy bueno hacer planes como quiero llegar de punto a a punto b ok es muy importante la cosa es que siempre del a al b va a haber cosas que pasan a veces se corta eso y tenemos que volver a empezar tenemos siempre que tener eso en mente ok y no apegarnos al resultado final de cierta situación porque eso es lo que causa la decepción y la decepción lleva al dolor ok aquí lo que te están diciendo es que te alivianes prácticamente enfócate en el lado más espiritual de ti ok encuentra tu propósito compártelo con el mundo que nos va a hacer de mucha ayuda ok vamos a ver que te dice tu oráculo te salió el ángel ok dice el ángel dice muy pronto vas a encontrarte o vas a contactar con una persona o con eventos que te van a beneficiar en de alguna manera que te vas a dar cuenta que viene de origen angelical quizás te van a llamar para ser un ángel esas personas siempre se les despierta algo en ellos para hacer cambios les da un despertar espiritual ok yo he analizado mucho en estos en estos meses de mi persona y da la casualidad que siempre sucede eso con amistades con exparejas con simplemente gente con la que yo simplemente gente con la que yo coincido bastante se les despiertan cambios hace ratito te dije que tú don a lo mejor quizás se te va a llamar a ser un maestro una maestra ok aquí te están aquí creo que es una indicación de que si porque me está diciendo que puede que seas llamado o llamada para ser un ángel un ángel terrenal y las enseñanzas que tú tienes van a ayudar a muchas personas a transformarse van a ayudar a muchas personas a ser diferentes van a ayudar a muchas personas a que vean la vida de otra manera ok y quizás también después les entren esas ganas de yo también puedo cambiar, yo también puedo ser como él o como ella o sea, te vean con admiración y te vean como con esos ojos de que si él o ella pudo, yo también, claro que sí ok esta lectura se me hizo muy espiritual muy bonita, ok, yo sé que estás pasando por cambios, a lo mejor esos cambios son muy fuertes, muy dolorosos, quizás esto tenía que pasar para que te encontraras y conocieras tu propósito de vida, si quieres guianza búscala, hay ayuda en muchos lugares, busca guianza espiritual busca quien te aconseje lee libros, infórmate, ok por eso a lo mejor te están diciendo que hay que ser generosos sé generoso o generosa con tu enseñanza ok, si has hecho muchos cambios en tu vida, compártelo con los demás, no tengas pena, habla sé vocal, comparte esa información porque a lo mejor para ti puede que que sea cambios que has querido hacer por ti, pero en realidad hay muchas personas que probablemente han estado en tu situación y no han podido hacer esos cambios o no creen en ellos o no creen que es posible y créeme lo que tú puedes ayudar a muchas personas ok, eso es lo que hay para ti mi querido Tauro, gracias, gracias nos vemos para el próximo video vámonos ahora ay no se me vayan a caer vámonos con Géminis tu energía del día ok, que tenemos aquí es el dos de Pentacolos, vamos a ver que te dicen dice tenemos la felicidad no es meramente una posesión de dinero esto recae en la felicidad de los logros y en la adrenalina del esfuerzo creativo ok en la vida no todo es dinero no todo es lo material ok hay que balancear nuestra vida tu felicidad también es importante no nada más es hacer dinero es que seas feliz que realmente goces tu vida cuando tú eres feliz atraes más de eso que deseas si tú quieres tener riqueza quieres tener dinero estabilidad lo vas a tener y cuando seas cuando balancees tu felicidad y cuando balancees todo lo que tú haces vas a traer más dinero a tu vida y vas a seguir siendo feliz aquí lo que te dicen es que te enfoques también en tu felicidad ok aquí te salen para tus cartas del día tenemos el nueve de bastos tenemos a el caballero de espadas tenemos a el loco ok vamos a ver cuáles son tus oráculos tenemos aléjate del drama perdonar y olvidar y encara tu sombra ok aquí lo que te están diciendo ok es que hay algo que te causa ansiedad hay algo que te causa bastante descontento quizás todavía estamos viendo el pasado quizás todavía estamos enfocados en una situación que nos causó dolor y que ya no tenemos que estar enfocados eh ahí ok eso ya pasó eso ya no es existente ok aquí lo que me están hablando es que esto nos está causando bastante conflicto mental ok no no está funcionando el estar pensando porque te está causando negatividad hay que soltar todo el pasado ok no sé por qué me dice pero me están diciendo que seas más tierno más tierna contigo mismo más compasivo hay que tener más compasión con nosotros ok nosotros merecemos que hablarnos bonito querernos bonito ok háblate al espejo y dite que te amas pídete perdón por lo que te hayas dicho o hecho en el pasado o por lo que hayas permitido que las personas hagan ok los actos de la gente hacia ti no tienen nada nada que ver contigo solo lo que tú haces tiene que ver contigo ok cuando las personas nos dañan eso es solo lo que esas personas tienen dentro ese es el eso es su sufrimiento de ellos es su carácter son sus acciones son sus problemas y eso obviamente como lo traen adentro es lo que reflejan hacia afuera y lo reflejan hacia nosotros a veces cuando nosotros respondemos a eso nos están proyectando todo eso a nosotros y nosotros reaccionamos yo he tenido situaciones así y yo reacciono de mala manera ok y por qué reacciono de mala manera porque me causa molestia entonces hay algo en mí que también tengo que arreglar si me está molestando ok obviamente hay situaciones que como no nos vamos a molestar son lógicas ok pero no tiene nada que ver con nosotros es solo una proyección que lo que esa persona trae adentro hacia afuera y que cae encienda de nosotros te están diciendo que es tiempo de dar nuevos comienzos es tiempo de ya lanzarte hacia lo nuevo lanzarte hacia lo desconocido no tengas miedo volver a empezar no tengas miedo a ir a porque sabes que porque vas a ir a un mejor lugar ok aléjate del drama esta carta dice aléjate del drama ok cualquier situación que te esté causando agobio y que tengas que tratar con una persona tú puedes elegir no tener drama si alguien no te respeta haz que te respeten tú tienes el control de tu vida nadie más si tú dices que no es no nadie puede pasar esa línea y si la pasan es porque tú lo permites ok es tiempo de olvidar y es tiempo de perdonar trabaja en tu sanación y te están diciendo que es tiempo de encarar tu sombra haz trabajo de sombras es tiempo de mirarnos al espejo ok y mirar nuestro lado oscuro y balancearlo para nosotros estar mejor para que nuestro ser esté mejor para tener tranquilidad para recuperar nuestra paz cuando vamos a nuestra sombra es indagar en tu lado oscuro que va conectado con la sanación que alivia todo de dentro hacia afuera desde la raíz y cuando haces eso empiezas a sanar y todas tus situaciones en el exterior empiezan a sanar ok vamos a ver tu oráculo dice el el cambiador de juego the game changer creo que así mis traducciones ya saben como son medias maras llenas ok dice que tan confident que tan que tan seguro o segura te sientes de tu magia y tu cambio especialmente de tu habilidad para mágicamente mágicamente cambiarte a ti y a tu situación eso es crucial que están hablando acá solo tú puedes hacer los cambios en tu vida si quieres que alguien te dé tu lugar tú te tienes que dar tu lugar si quieres que alguien te respete tú tienes que respetarte si quieres que alguien te ame tú tienes que amarte ok cuando tú todo lo que deseas que las personas tengan hacia ti tú tienes que tenerlo ante ti primero para que no permitas más situaciones negativas para que no permitas nada más que te dañe y recibas nada más lo que tú mereces ok so no tengas miedo a dar esos pasos cuando tú das esos pasos hacia tu persona se aleja toda la gente que no es para ti pero la nueva que sí es para ti entra a tu vida ok siempre ten eso en mente siempre llega algo mejor más apropiado para tu vida ok no tengas miedo llego en un punto donde yo me quedé completamente sola perdí amistades perdí toda esa gente que no es buena para mí pero saben qué me quedé obviamente con mis padres mis hermanos mis hijos mis sobrinos todo lo demás aparte de ellos hasta familia se esfumó pero saben qué después de eso llegó una soledad me sentía tan mal conmigo pero después sané me recuperé y poco a poco fue entrando gente nueva en mi vida gente maravillosa como ustedes como todas las personas que participan en mis lives encontré a mi tribu he encontrado personas en el camino que son parte de mi tribu son personas que a mí me dan felicidad y aunque estén muchos de ustedes a miles 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 de millas de distancia tenemos comunicación por el chat por whatsapp lo que sea pero me hacen feliz esa es mi tribu yo no nunca estoy sola yo nunca estoy sola así que no tengas miedo a estar solo sola porque la soledad no existe la soledad la gente la crea en su mente porque en realidad nadie necesitamos solos ok eso es para ti mi querido Géminis gracias 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 y nos vemos para el próximo video vámonos ahora con Leo vamos a ver cuál es tu cartita del día tenemos a tu energía del día es el paje de bastos dice nunca es muy tarde para hacer lo que en lo que tú te pudieras convertir ok a veces de niños tenemos sueños ok o tenemos una meta o queremos ser de cierta manera o queremos alguna situación o sea nunca es tarde para llegar ahí nunca es tarde para hacer eso que nosotros deseamos ok nunca sientas que volver a comenzar no es posible o que tienes demasiada para comenzar eso es eso es un pensamiento eso es te estás bloqueando a ti mismo a ti misma ok siempre es buen día para comenzar siempre es buen día para elegir un nuevo camino siempre es buen día para hacer un nuevo o una nueva tú ok la edad no importa para nada si tú decides hoy sabes qué hoy voy a hacer un cambio hoy voy a ser un mejor ser humano entonces deja que hoy ese día te ocurra esa transformación ok nunca es tarde para nada tarde es cuando tenemos oportunidades y no las aprovechamos porque las queremos hacer mañana o cuando o cuando haya tiempo no decidete hoy hacer cambios decidete hoy hacer esa persona que quieres ser ok y verás como tu mundo se va a transformar vamos a ver tus cartas del día tenemos el colgado tenemos al 5 de copas tenemos al 2 de bastos ok mira va conforme a a fiat va curiosamente va como conectada con tu carta del día la energía del día ok aquí lo que me están diciendo es que hay una situación que estamos lamentando de una pérdida estamos lamentándonos una pérdida ok pero no estamos viendo todas las bendiciones que tenemos alrededor ya estamos pensando demasiado estamos en energía de estancamiento aquí tienes el 2 de bastos también es una carta de indecisión porque estamos en bloqueo porque estamos enfocados en lo que perdimos estamos enfocados en lo que no se dio lo que no se nos ha dado lo que no tenemos lo que ya perdimos que no fui full no fui este tipo de persona no no me lancé esa oportunidad ok lo mismo que te están diciendo acá ok hay que tomar acción que hoy sea el día que decides hacer cambios que hoy sea ese día que tú decides ir por tus sueños ir por lo que deseas que hoy sea ese día y digas hoy voy a hacer las cosas diferentes para obtener eso que yo deseo ok vamos a ver tu oráculo dice el crítico o la crítica dice la crítica constructiva cuando se pide es un regalo entre amigos pero el perfeccionismo el estar sobre analizando y ver cada detalle puntito a puntito hacen más daño que bien estás piensa y piensa en una situación estás viendo todo lo negativo eso no te va a ayudar eso no te va a beneficiar hay que no hay que ver el problema ok no hay que enfocarnos y cerrarnos al problema hay que enfocarnos en la solución del problema ok es tiempo de que busques esa solución sé claro o clara contigo ok aquí básicamente es hazte un compromiso contigo de que vas a hacer cambios y no te vas a enfocar ya en lo negativo más bien te vas a enfocar en los cambios y en ese lado positivo de lo que va a ser el resultado de la acción que vas a tomar para hacer o hacer algo mejor en tu vida ok eso es para ti mi querido Leo gracias 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 y nos vemos para el próximo video vamonos ahora con cáncer tu cartita del día a la madre hoy están equivocados hoy creo que mis cartas no estaban en número apropiado so I guess voy a voy a tener que notar y vamos a ir con cáncer vamos a ver tu cartita es el rey de pentáculos dice la riqueza se mantiene con nosotros por un breve momento y si se queda esa riqueza solo nuestro carácter ok se mantiene con nosotros a lo largo del tiempo no nuestro oro yo siempre digo un hombre o sea un humano no se mide por su dinero se mide por la clase de persona que es tú puedes tener todo el dinero del mundo y aún así no tienes valor como ser humano todos tenemos valor pero estoy hablando en cuanto a las acciones en cuanto a cómo nos comunicamos con los otros humanos cómo los tratamos cómo nosotros cómo nosotros tratamos a los demás qué tan generosos somos cómo ayudamos a los otros humanos o sea cómo nosotros estamos trabajando en este mundo para ayudar al prójimo que estamos ofreciéndole al mundo nosotros la palabra es lo único que tiene el hombre ok la palabra es lo único valioso que tiene el hombre si no hay palabra en un hombre y no hay empatía no hay generosidad honestamente o sea para qué estamos aquí o para qué servimos a la humanidad no hay que vivir con egoísmo hacia nuestros hermanos siempre hay que ser generosos con nuestros con nuestros conocimientos o con si tenemos mucho dinero generosos en compartir algo de eso ok siempre que das recibes más tenemos tenemos sus cartas del día el 3 de copas la luz como que me traba todo tenemos la luna y tenemos el paje de pentáculos vamos a sacar tus oráculos ok aquí me están hablando de que tienes que empezar a hacer cambios en tu en tu persona ok tienes que hacer cambios en 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 tu alegría en tu estar mejor en en hacer cosas de beneficio para ti ok aquí me están hablando de que hay dudas o tienes inseguridades no crees en ti me están hablando aquí de hay situaciones en en tu vida que a lo mejor estás haciendo en exceso y no te están beneficiando de nada creo que te están dañando pero no te estás dando cuenta creo que a tus sueños a tus metas o a tus responsabilidades en dado momento les estás prestando muy poca importancia o muy poca seriedad ok aquí te están diciendo que déjate de miedos dudas inseguridades déjate de dudar de tu potencial deja deja de deja de hacer también tus tus metas proyectos o cosas que tienes que hacer enfocarle más seriedad en tu vida deja de invertir tan poquito tienes que empujarte invertir un poco más tienes que tomar la delantera de tu vida ok aquí te están diciendo que nunca pierdas la fe nunca pierdas la fe en cosas que deseas a veces cuando tenemos pérdidas o problemas o situaciones no se dan como nosotros queremos creo que habemos personas que nos 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 vamos y nos enfocamos en otra cosa hay personas que obviamente si nos pasan ejemplo algo emocional nos vamos a deprimir hay personas que se si pierdes tu trabajo te recargas en el alcohol o en las drogas o si pierden a una persona está deprimida y tiene problemas se recarga o se tiene una relación una pérdida una pérdida de un familiar algo se recargan en las drogas en el alcohol en tener sexo o sea hay muchas cosas que nos si tenemos problemas nos recargamos en ciertas cosas que nos más de ayudarnos nos perjudican ok y no es bueno que en tu vida estás haciendo en exceso que puedas hacer un cambio para tu realmente redirigirte en un camino de bien para materializar todo eso que deseas nuestro camino de vida es como que miren vamos así en una línea derechita verdad pero siempre pasan cosas nos desviamos nos vamos esas son lecciones de vida son aprendizajes nos desviamos un poco aprendemos y nos enderezamos de nuevo vamos más adelante y otra vez nos desviamos y nos volvemos a enderezar ok esta vida está llena de lecciones está llena de aprendizajes no pienses que por errores del pasado no te puedes redirigir si puedes todo es posible ok yo no era la misma persona hace 5 años es más no soy la misma persona que era hace un mes siempre estoy constantemente trabajando en mi porque yo quiero ser mejor yo cometo muchos errores yo no soy perfecta yo vivo como estudiante y vivo como maestra entonces que alguien te diga oh ya pasó ya estás viejo vieja no puedes cambiar si se puede cambiar todo lo que tú quieres lograr lo puedes hacer pero tienes que tomar la delantera de tu vida deshacerte de todas esas distracciones que no te benefician a ti o a tu cuerpo y enfocarte en lo tuyo tu oráculo es la mariposa ok dice permítete dejar atrás el pasado y lo que ya no es necesario para que realmente te puedas convertir en esa persona que tanto has trabajado en convertirte que te estoy diciendo o sea todo conecta para mí es como maravilloso como todo conecta yo barajeo al principio y simplemente saco las cartas como vayan saliendo para cada signo y es maravilloso para mí es no sé todo pasa por algo todo pasa por algo las cartas que estaban cambiadas al revés de los signos zodiacales a lo mejor era porque esto era lo que yo te tenía que decir a ti ok es maravilloso se me pusieron los pelos de puntita ajá so es lo que para ti mi querido cáncer gracias 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 y nos vemos para el próximo video ok vámonos ahora con Virgo tu cartita del día es tenemos aquí a la rueda de la fortuna ok el cano mayor dice para todo hay una temporada y para todo hay un propósito bajo el cielo hay un tiempo de dolor y hay un tiempo de reír hay un tiempo para para este como se dice para para pasar nuestras pérdidas ok es un tiempo hay un tiempo para para estar como en tristeza y hay un tiempo para bailar es la rueda de la fortuna es como que lo que un día sube tiene que bajar y lo que un día está bajo tiene que subir si te ha pasado últimamente algo doloroso algo que te dio un bajón úsalo como un escalón un escalón para subir aún más arriba ok tenemos aquí al 8 de bastos para tus cartas del día tenemos al rey de copas y al 6 de copas tus oráculos vamos a ver ok aquí me están hablando de cambios que vienen rápido a tu vida ok te estás enfocando mucho en el en el pasado estás en nostalgia estás recordando estás deseando te están diciendo que vuelvas a tus raíces a tus raíces de amor de ser una persona auténtica de quien de quien tú realmente eres sin ego ok hay que ser vulnerables hay que vivir más del amor cuando abras el corazón y cuando empieces a vivir desde el alma desde el amor desde quien tú realmente eres tu mundo se va a transformar ok te están diciendo que salgas de tu cueva ok hay una situación en tu vida donde me dice que no empujes el aquí dice no empujes el sobre no empujes el envelope no hay una situación en tu vida donde te están diciendo que ya no le muevas ok no la lleves al límite de donde ya será un nunca jamás ok aquí lo que te están diciendo es que vivas de tu espíritu lo mismo acá hay que volver a nuestras raíces hay que volver a ser nosotros ok sal de ese estancamiento haz tu trabajo de sanación no vas a estar abajo por mucho tiempo porque todo lo que cae tiene que volver a subir por eso te salió ese ese arcano ok vamos a ver que te dice tu oráculo dice el iniciativo ok ok dice reconoce lo que haces reconoce lo que no sabes ok y aprende con una mentalidad de principiante para que te puedas te puedas convertir ok y seas aceptado como una autoridad un día ok prácticamente lo que te estoy diciendo vuelve a tu raíz vuelve a vivir desde desde o vive tu vida de una manera donde eres el real tú ok a lo mejor llevas cierta vida que no te permite ser tú pero es porque tú así lo has querido de alguna manera ok vuelve a vivir desde el amor abre ese corazón ok transformate en quien tú realmente tienes que ser ok pues ok para ti mi querido Virgo gracias 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 y nos vemos para el próximo video vámonos ahora con Libra cual es tu cartita del día tenemos al diablo ok dice un hombre nunca se debe avergonzar ok y siempre tiene que mantenerse firme en lo que ha hecho en sus acciones ok cuando ha estado mal ok cuando tú reconoces tus errores cuando tú reconoces lo que haces mal eso simplemente te hace más sabio que ayer reconocer nuestros errores reconocer nuestros males reconocer nuestra sombra reconocer lo que nosotros no estamos haciendo bien ok eso nos ayuda a madurar y hacer cambios y a no volver a cometer los mismos errores lo que hicimos mal ayer si lo reconocemos lo aceptamos y lo sanamos ya no lo vamos a volver a cometer pero no te avergüences de lo malo que has hecho o sea ya está ya es ya pasó ya ni siquiera importa eso tampoco eso tampoco beneficia que te avergüences de nada ok tus cartas del día tenemos al 10 de copas tenemos al 10 de bastos y la rueda de la fortuna vamos a ver tus oráculos ok aquí lo que me están diciendo ok es que probablemente estás pasando por una situación de dolor pero sabes que ya estás llegando al final de ese dolor estás llegando al final de una situación dolorosa una situación muy incómoda ok si habías deseado algo en el pasado pero eso se derrumbó pues lo que te están diciendo es que suelta suelta esa situación porque tu tu futuro solo depende de ti y cuando tu sueltes tu energía va a empezar a cambiar empieza a sanar la rueda de la fortuna siempre lo digo lo que está abajo un día tiene que subir ok lo que un día está arriba tiene que bajar si cometiste errores en el pasado ok no te avergüences de eso ok si tu sientes que tienes que pedir perdón pide ese perdón si sientes que hiciste algo negativo entonces enmienda esos males pero no te quedes en este bloqueo de estancamiento de culpa o de vergüenza ok te dicen que hay que encarar las adversidades y aceptar lo que ya se está muriendo ok hay que hay situaciones que en un punto de nuestra vida se tienen que terminar nada es para siempre todo llega a un punto donde no da para más ya sea que la muerte misma sea la que o sea llegue a ese punto verdad sea lo que sea pero hay que aceptar lo que en ese momento de nuestra vida ya murió ya no o sea ya no da para más hay que encarar esos problemas ok y hay que trabajar en nuestra sanación y te están diciendo que es es tiempo de que expreses lo que a ti te causa felicidad ve por lo que a ti te hace feliz ve por tus sueños construye un mundo que te cause felicidad a veces nos aferramos a situaciones que simplemente nos causan dolor nos aferramos a situaciones en que más allá de darnos algo bueno nos dan puras cosas negativas nos bajan más abajo y eso no es justo para nadie ok aunque tú hayas fallado de cierta manera no merece nadie vivir en esa energía de dolor ok vamos a ver que te dice tu oráculo aquí la carta que nos sale es el sanador ok dice tú y posiblemente una persona que te importa necesitan ser sanados por los efectos de traumas del pasado antes de que las cosas puedan ser resueltas a tu favor hay una situación que sucedió si fue entre tú y esta persona o si fue estás queriendo tener contacto con alguna persona si esa situación ya se terminó hay situaciones que tú tienes que sanar en ti y la otra persona tiene que sanar en su persona o se tiene que sanar una situación que sucedió entre los dos ok para que esta situación se torne positiva si entramos a algo con la negatividad no sanamos no nos disculpamos no nos perdonamos o sea eso está destinado a fracasar ok hay que sanar trabaja en tu sanación trabaja en sacar ese dolor trabaja en perdonar en perdonarte a ti pide perdón si lo tienes que pedir pero hay que comunicar y hay que hablar expresar expresar que te causa felicidad expresar que quieres un cambio expresar que hoy si decidí que voy a ser diferente yo sé que cometí errores pero hoy las cosas van a cambiar ok eso es lo que hay para ti mi querido Libra gracias 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 nos vemos para el próximo video vámonos ahora con Scorpio vamos a ver cuál es tu cartita del día tenemos el girofante es el papa dice las reglas no necesariamente son sagradas los principios sí esta carta por pura chiripada leí algo de esto hace rato ok las reglas son impuestas son enseñadas son creencias que nos han enseñado esto si se puede esto no esto es normal esto no aquí no es cuestión de reglas de leyes no es cuestión de creencias aquí es cuestión de moralmente que es correcto que principios tienes tú que es correcto para ti que es bueno para ti ok nunca hay que basarnos a tomar decisiones que nos afecten en nuestra vida por creencias impuestas o por el que dirán ok hay que actuar basado en nuestros principios si algo es bueno para mí ok entonces lo quiero porque eso es bueno para mí no porque fulano sultano mangano me diga que es malo para mí ok significa que es real a lo mejor para ellos no cabe en su cuadro en su mente cerrada llena de ignorancia pero si a ti algo te hace bien entonces tú tú tienes que ver que eso es bueno para ti todos hablamos conforme nos va en la feria todos hablamos conforme a nuestras creencias pero eso no significa que son tus creencias ok yo por eso nunca tomo en cuenta la opinión de las personas tomo consejos pero nunca tomo decisiones basado a lo que los demás piensan porque lo que los demás piensan siempre un 99.9% no es lo mejor para mí y desde que yo tomé riendas de mi vida yo tomo mis propias decisiones mi camino de vida ha sido mejor me ha ido mejor estoy mejor ok so nunca tomes decisiones basado en lo que te han enseñado reglas normas religión creencias vean mis creencias opiniones de amistades de familiares nunca solo piensa en ti ok tus cartas del día es el 5 de pentáculos tenemos a la reina de pentáculos y tenemos a las de espadas ok aquí me están hablando en una situación que puede ser un par de mensajes ok puede ser un par de cosas diferentes voy a dar los mensajes que estoy viendo este video es un poco más largo que los demás no sé así me nació vamos a hacerlo ok si estás batallando con dinero si estás batallando con tu estabilidad económica material en qué estás invirtiendo tu dinero ok dónde estás malgastando dónde estás poniendo tus monedas ok tú tienes lo suficiente para ser una persona estable pero reconoce dónde estás mal invirtiendo tu dinero ok la estabilidad viene a ti tu economía va a mejorar pero hay que ver dónde estamos enfocados ok aquí lo que también otra posible situación si tú te sientes fuera de lugar te sientes sola te sientes solo ok tú sientes que estás en modo de en una situación de abandono sientes que no importas o que nadie te quiere no si hay personas que te quieren hay personas que pueden estar ahí para ti pero la comunicación no la das las personas no no adivinan ok entonces creo que tienes que ser más clara o más claro con tu comunicación ok hay una persona aquí que te que te da mucho confort ok una persona con la que probablemente si llevas esas emociones o esa tristeza o llevas esa energía de que te sientes solo sola esa persona va a estar ahí para ti ok te están diciendo que es tiempo también de recuperarte de cambiar de pensamientos lo que te estoy lo que dicen que vayas hacia alguien dice admite tu vulnerabilidad admite que algo está pasando admite que que quieres que algo que admitas que necesitas ayuda prácticamente ok redefine tu atención si estás tratando de enfocarte en otras cosas si estás tratando de desviar tu atención de algo te están diciendo que vive de tu espíritu vive del amor toma decisiones basado en lo que te haga feliz lo mismo que te estaba diciendo acá el erofante ok toma más en seriedad tu felicidad en serio la felicidad tuya es lo más importante porque eso es lo que te va o a alivianar o te va a tumbar es lo que te va a abrir las puertas a la prosperidad la abundancia o es lo que te va a bloquear ok admite que necesitas ayuda admite que necesitas amor o dinero o lo que sea pero no estás sola no estás solo ok aquí es the ruler es como el la persona que reina ok vamos a ver aquí dice a veces tienes que crear y defender ok barreras para protegerte a ti de las personas invasivas o las personas que tienen comportamiento inapropiado ok que te causen malestar a ti lo mismo está diciendo acá nunca permitas que las personas se interpongan en tu vida nunca permitas que las personas te digan cómo vivir o cómo no vivir nunca permitas que las personas se detengan eso hace perder tu felicidad eso hace perder tus oportunidades eso hace perder perderte de tu camino de vida por permitir que las personas o te manipulen o te manejen ok o te pisoteen ponte ponte tu primero amate si tú no te amas nadie te va amar si tú no te valoras y te respetas y te das tu lugar nadie va hacer eso por ti tienes que darte tu lugar si no te gusta cómo te tratan comunícalo si las personas no hacen cambios es porque no les importa entonces que haces te retiras no me importa si es familia amistades amores hasta hijos si no te respetan y no te valoran no merecen tu presencia todos merecemos respeto el mismo que nosotros damos a los demás ok so ponte tu primero amate no estás sola no estás solo nunca lo estamos de hecho y enfócate en tu felicidad que es lo que quieres que es lo que deseas de la vida haz dos cambios necesarios para que llegues nunca tomes en cuenta lo que la gente te dice porque la gente es buena para destruir la felicidad de los demás y ya cuando tú estás mal te van a decir uy no me hubieras hecho caso ok eso es lo que para ti mi querido Scorpio gracias 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 vámonos ahora con Sagitario vamos a ver que hay para ustedes el día de hoy tu cartita del día tenemos al sol que bonita carta dice la vida es solo un momento ok y las cosas pequeñas siempre son las que te llevan a la mejor felicidad mira a tu alrededor y mira todas las bendiciones que tienes mira a tu alrededor y vas a notar tantas cosas bonitas ya en tu vida tú ya tienes todo para ser feliz tú tienes todo para sentirte pleno plena tú tienes todo para sonreírle a la vida el sol es una es la carta más alegre más feliz del tarot es la carta que que te habla de alegría de estabilidad de familia de amistad de eso sea es la carta más una de las más bonitas entonces me gustan vamos a ver que tenemos alpaje de copas dos cartas del día tenemos al diablo y tenemos alpaje de espadas ok esta es una energía un poquito no voy a decir negativa pero es como de cuidado ok es tiempo de hacer cambios ok si tenemos adicciones ya sea las drogas al sexo al alcohol a dormir que se yo cualquier cosa que hagas en exceso que no es beneficioso para ti es tiempo de hacer cambios te hablan de que es tiempo de hacer tomar mejores decisiones para nosotros ok aquí hay personas que te critican hay personas que nada más están viendo lo que haces o de alguna manera también te han perjudicado haz todo eso al lado haz todo eso al lado gente falsa siempre va a existir gente que nos dañe siempre va a existir todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado todos cometemos errores no somos perfectos pero nosotros tenemos la decisión si queremos cambiar hoy o no y algo que la gente diga de nosotros es irrelevante eso no importa ok te están diciendo que te rías de tus demonios todos tenemos un pasado lo repito la perfección no existe ok si tienes que disculparte discúlpate ok si tienes que hacer cambios hazlos pero tú que tú los quieras hacer por ti para ti para tú estar mejor es tiempo es tiempo de que te empoderes es tiempo de que dejes que las palabras de las personas te lastimen ok si has hecho mal en un pasado no pasa nada o sea ya pasó discúlpate con quien te tengas que disculpar y de ahora en adelante toma mejores decisiones sea lo que sea incluso contigo mismo contigo misma si sientes que te has fallado en un pasado ok corrígete y haz cosas o acciones o llévate ahora de una manera que te va a hacer mejor a ti quien dijo que si ayer hiciste algo lo vas a tener que volver a hacer hoy o mañana o pasado simplemente porque lo hiciste no si tú hoy decides yo voy a ser diferente yo voy a actuar diferente voy a ser un mejor ser humano hazlo ese beneficio es para ti y lo bueno que va a venir de eso te va a beneficiar a ti así es que toma las decisiones que tengas que tomar aléjate de quien te tengas que alejar para tener una mejor vida ok vamos a ver que te dice tu oráculo el poeta dice haz de tu vida una obra de arte ok y tu arte tiene que ser la vida tú eres el creador de tu universo ok dice mira la poesía en lo mundano y serás recompensada recompensado y no te imaginas cuánto estamos hablando de lo mismo tú creas tu vida la gente no importa si tú o sea yo no soy la misma persona de hace 5 años y una persona que me conoció hace 5 años para que me venga a juzgar por esa persona que fui honestamente se me haría como que muy estúpido de su parte porque yo ya no soy esa persona yo estoy en otro lugar yo soy otro ser yo ya me transformé yo soy diferente yo no me avergüenzo de quien fui en el pasado porque si no fuera por eso yo no sería quien soy ahora estoy orgullosa de mi de donde estoy ok si yo pude tú puedes ok crea tu vida si quieres una vida una vida feliz llena de paz y tranquilidad crea eso y no permitas que nadie entre a destruirlo si alguien llega a disturbir lo bueno que tú estás construyendo aléjalos de tu vida porque no merecen estar ahí créemelo esa felicidad que nadie te la quite ok porque siempre recuerda todo lo que has pasado para llegar hasta ahí siempre recuerda todo lo que has sufrido para llegar ahí es como yo digo siempre no saben cuánto sufrimiento me ha costado a mí esta estabilidad que yo tengo y no voy a permitir que nada ni nadie me la quite yo sé alejar a las personas de mi vida yo no creo con dependencias ni dependencias a nada ni a nadie si algo se tiene que retirar de mi vida que se vaya porque prefiero mi paz mental y mi estabilidad como está el día de hoy ok eso es para ti mi querido Sagitario gracias 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 y nos vemos para el próximo video vamos ahora con Capricornio cuál es tu cartita del día tenemos al 8 de bastos dice nada nunca es pero todas las cosas se están transformando todas las cosas son el resultado de nuestros movimientos y de nuestros actos wow es como siempre yo digo o sea nada es como tiene que ser ok pero todo lo que sucede en nuestra vida tú lo transformas si quieres algo para bien tú lo transformas para bien ok todo lo que sucede en nuestra vida es el resultado de un acto que nosotros hicimos ok siempre ten en su mente cada acción tiene una reacción ya depende de ti si quieras que eso sea un resultado positivo o negativo pero todo resultado ok es una reacción a una previa acción que nosotros tuvimos ok igual si es negativo es lo mismo como siempre digo uno el que lo hace tiene la misma cosa que el que lo aguanta ok las cartas del día es el mago ok buena carta ok el dos de copas ay y tenemos el diez de espadas ok vamos a ver cuáles son tus cartas ok hay algo que quieres manifestar en tu vida ok hay algo que te causó bastante dolor hay una situación que que te ha costado soltar ok quieres algo o de regreso quieres una reconciliación o quieres un nuevo amor quieres arreglar cualquier situación que quieras arreglar ok todo pasa por algo ok todo tiene un mayor propósito aquí te dicen que tengas paciencia confía en el plan divino confía en el universo todo pasa por algo analiza que fue lo que pasó que acciones tuvimos o que permitimos en nuestra vida para que esta situación nos llevara a este dolor te viene algo maravilloso a tu vida pero suelta ese dolor o no va a poder entrar te están diciendo que hagas los sacrificios necesarios haz los cambios necesarios para que se pueda lograr manifestar esto a tu vida ya sea algo nuevo o algo ya existente tienes que sanar ok tienes que sanar tu persona para remover lo negativo para que des puerta a que el nuevo entre nunca va a entrar algo bueno encima de algo negativo no ok nunca cuando algo negativo y te llega algo positivo lo hacen nada más vas a aventar encima no va a funcionar tenemos que purgar tenemos que sanar tenemos que limpiarnos para que lo nuevo tenga espacio un espacio puro y limpio para manifestarse para crecer para florecer la sanación es bien importante ok cuando un ejemplo lo más común que he mirado en todas mis lecturas de personas que van de de relación en relación en relación en relación de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso es porque no sanamos no sanamos y vamos destruyendo situaciones y empacando destrucción encima de destrucción dolor encima de dolor no sanamos solo acumulamos más dolor más rencor no hay que limpiar todo eso hay que purgar todo eso para tener relaciones más sanas para tener relaciones con pensamientos diferentes cuando tú sanas entiendes muchas cosas reflexionas en tu vida en cómo has llevado ciertas situaciones y en cómo de aquí para adelante las puedes llevar de una manera diferente haz sacrificios para un mejor tú ok vamos a ver qué te dice tu oráculo tenemos al protector rodeate de personas que te levantan que te aceptan tal como eres cree que creen en tu visión y en tu propósito y sacan lo mejor de ti ok rodeate de situaciones positivas que te causen felicidad no te rodies de negatividad no te rodies de personas pesimistas no te rodies de personas que se hacen las víctimas aléjate de todo tipo de negatividad haz los sacrificios necesarios para un mejor mañana recuérdalo ok eso es para ti mi querido Capricornio gracias 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 y nos vemos para el próximo video vámonos con Acuario cuál es su cartita del día tenemos al 3 de copas ok esos esas personas que traen el sol a la vida de los demás no pueden quitarse esa luz de ellos mismos hay que ser hay que ser luz hay que repartir alegría hay que compartir felicidad hay que compartir con los que queremos ok hay que ser un sol para los demás que 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 seas un alivio para alguien que seas un confort para alguien que seas una persona que traes luz a los demás ok cuando tú haces el bien el bien siempre va a recaer en ti ok vamos a ver cuáles son tus tenemos aquí tus cartas del día es el carro oh wow la fuerza y el 4 de copas vamos a ver tus oráculos ok es tiempo de reflexionar si hubo una pérdida de una situación si perdimos una oportunidad me hablan aquí de descontento aburrimiento lo que estamos viendo en frente de nosotros ya no o sea no nos no es lo que queremos ver o no fue el resultado que queríamos no estamos muy conformes estamos viendo a lo mejor con un poquito de dolor es tiempo de de soltar ese dolor trabajarlo sentirlo ok reflexiona en tu verdad es tiempo de que tú te hagas tu prioridad y te pongas pongas una devoción en tu estar mejor tú eres una persona muy fuerte pero también tiene cuando tú eres una persona fuerte no es que tengas que aguantar todo no es que no seas vulnerable que nunca digas que te sientes no tienes que sacar todo ese dolor tienes que purgarlo ser fuerte ser vulnerable ser vulnerable ser fuerte estás reconociendo estás reconociendo sabes que me duele me duele esta situación esta situación me tumbó esta situación me desmadró claro que sí me duele tengo sentimientos soy un ser humano hay que saber reconocerlo eso es ser fuerte sabes cuando tú haces eso cuando sacas esa vulnerabilidad reflejes en tu verdad empiezas a soltar empiezas a sanar empiezas a expulsar todo este negativo desde tu interior cuando tú hagas eso se te van a abrir caminos el arcano mayor del carro vas a avanzar hacia adelante te vas a empujar hacia adelante no puedes ser luz si por dentro traes obscuridad y dolor para ser luz tienes que trabajar siempre constantemente en tu sanación para tú estar bien lo que tenemos adentro es lo que reflejamos hacia afuera y si tú estás buscando esa luz no la vas a encontrar ¿sabes por qué? porque esa luz ya está en ti la luz ya está en tu interior ok déjala salir sin obscuridad no hay luz y sin luz no hay obscuridad ok hay que balancear todo para que se refleje más la luz el empático es tu oráculo dice dice aprende a proteger tu sensitividad y cultiva barreras que creen un espacio sano y a salvo ok donde tu deseo de ayudar a los demás y hacer un servicio puedan florecer ok quizás tú sientas mucho las energías de las personas y se te peguen aprende a poner barreras personas pesimistas víctimas personas que solo hablan de negatividad todo eso se pega a nosotros no digo que no ayudes a nadie en ese estado obviamente puedes ayudarlos pero que sus problemas de las personas no te sobrecarguen a ti que no te sientas responsable de ese tipo de situaciones de alguien que le pasó algo porque ellos se lo buscaron puedes ayudar a lo que puedas pero no te destruyas a ti desviviéndote por los demás cuida tu energía cuida tu espacio ok haz un espacio sano un espacio sagrado que solo sea tu tu lugar de ritual que tu hogar sea tu lugar tu altar que tu cuerpo sea tu altar que no permitas que nadie dañe esa buena energía que tú estás logrando o hacia la que estás trabajando o hacia donde vas ok eso es lo que para ti mi querido acuario gracias gracias y nos vemos para el próximo video y si vamos a ver que hay para ti tenemos el juicio dice aquí el universo es transformación nuestra vida es lo que nos lo que nuestros pensamientos la hacen siempre lo digo tú eres el creador o la creadora de tu universo lo que tú piensas y sientes es lo que traes a existencia si tú te hablas positivo puras cosas positivas pasan en tu vida si tú te transformas en una persona muy positiva y en tu interior positivismo y sabes que mereces todo lo que mereces va a venir hacia ti ok tú tienes control de tu vida tu vida es lo que tú quieres que sea nadie tiene la culpa de lo que tu vida es más que tú cuando somos niños ahí no digo nada porque los niños no tenemos bueno cuando era niña no tenemos control de lo que los adultos de nuestro alrededor hagan pero cuando llegamos a una edad donde nosotros somos adultos ahí es donde nosotros tomamos el control no podemos ser víctimas de nada ni de nadie si nos pasaron cosas negativas de nuestras niñas ok nos pasaron pero sabes que hoy yo voy a tomar control de mi vida y eso ya no me va a perjudicar hoy yo tomo las riendas de mi vida y la transformo en lo más maravilloso y en lo que siempre he querido ok vamos a ver que te dicen tus cartas del día tenemos la carta de los enamorados tenemos al ocho de espadas aquí veo estrés de repente agobio de repente necedad te ciegas a una a ver una situación de una mejor manera ok cualquier situación que sea de relación amorosa de trabajo una situación con un familiar con una amistad quizás estás muy aferrado aferrada a que a tu manera de pensar a tu modo a lo puede ser porque ya te ocasionó dolor o te ocasionó como cansancio agobio algo que te te pesó demasiado algo que que no te benefició de nada y ahora estás como en modo de no no más no ya no ya no voy a aceptar o no ya no voy a hacer cambios o no ya no esto no quítate sabiendo de los ojos la situación no la estás mirando clara o puede ser que si la miras desde otro punto de vista la puedas entender más ok no te causes este tipo de 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 aferración negativa ok trata de de quitarte esa venda analizar y verlo de diferente manera te dicen que acepta ok las 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 decepciones con gracia lo mismo acá lo que la gente te hace no es un reflejo de ti es un reflejo de ellos las las acciones actitudes modos y las palabras de la gente es lo que ellos tienen dentro de ellos una persona que no está sana no te puede dar nada bueno más que dolor ok cuando las personas proyectan en nosotros toda su negatividad ya está de nosotros aceptarlo o no pero no permitas que ese tipo de personas te ocasionen tantas cargas remuévete de lugares así tú tienes ok tú eres el creador la creadora de tu universo si no quieres ese tipo de energía remuévete ok tú tienes el control de tu vida y tienes la opción de aceptar o no aceptar o sea ya eso depende de ti lo más recomendable es que te alejes de todo lo que te daña ok te dicen que vivas tu vida al máximo tú tú tu vida y que reenforces tus dones que trabajes en tu evolución espiritual que trabajes en tus regalos del universo que trabajes en todo lo que quieres manifestar ok enfócate en tu personas trabajas sánate vive disfruta ok el oráculo la sirena vamos a ver qué dice aquí mira por debajo de la superficie de tus reacciones emocionales para saber qué es lo que realmente está pasando las cosas no siempre son lo que parecen que te dije acá a ver quítate esa venda de los ojos quizás hay una situación que no la estás viendo de la manera más apropiada quizás no la estás entendiendo ok pero si pones atención te vas a dar cuenta de muchas cosas si pones atención vas a saber que quizás no tenga nada ni siquiera que ver contigo qué está pasando en la superficie qué está sucediendo en alguna situación que no estás viendo ok analiza todo eso en alguna situación que esté pasando en tu vida ok y eso te va a traer paz y te va a traer tranquilidad y así vas a poder aceptar una decepción una pérdida una derrota con gracia ok vas a entender un poquito más eso es lo que para ti mi querido Pisis gracias 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 y nos vemos para el próximo video bye bye